En el momento en que la Cámara se apresta a votar por un precepto que diga no habrá partida secreta en el presupuesto de la Federación, rendimos homenaje a los periodistas valientes, a los políticos que se la rifaron en la denuncia, en la lucha contra los gastos discrecionales del presidente, contra las partidas secretas que fueron siempre semilla de un sistema de corrupción ignominioso que queremos acabar para siempre.